Las espadas siguen en alto para formar gobierno en Pozo Blanco. La mitad de los cordobeses entre 16 y 19 años se encuentra en paro. Casi 13.500 cerdos sacrificados con la máxima calidad en la denominación de origen de los pedroches. La decimonovena marcha en bicicleta homenajeó a su fundador Arturo Casáis. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 y el lunes 8 de junio. A menos de una semana para que se constituya el Ayuntamiento de Pozo Blanco, constitución que tendrá lugar el próximo sábado, aún hay nada decidido para saber quién va a ser, el alcalde o alcaldesa de la localidad, ni sobre quién o quiénes van a formar el equipo de gobierno. Tras el comunicado emitido el viernes por Pozo Blanco en Positivo, donde daba por finalizadas las negociaciones con PP y con PSOE para formar un gobierno estable, esta vez han sido los populares los que, también mediante un comunicado, han señalado que la causa de las rupturas de las negociaciones con la agrupación de electores Pozo Blanco en Positivo, después de tres reuniones, no es otra que la exigencia de estos últimos en detentar la alcaldía. En su blog, los populares indican que les han transmitido a la agrupación que encabeza Emiliano Pozuelo su disposición a compartir un gobierno municipal, así como el reconocimiento de su código ético, aunque también apuntan a que la ostentación de la alcaldía le correspondería al Partido Popular por el mayor número de concejales y señalan que es esto lo que ha hecho a Pozo Blanco en Positivo, romper las negociaciones. Por otro lado, el PP confirma que ha mantenido reuniones con el PSOE, así como con CDI y Cambiemos Pozo Blanco, con los que se reunía el sábado para, según indica su comunicado textualmente, hacerles partícipes del gobierno de nuestro ayuntamiento si de nuestra responsabilidad dependiera. Sobre estas reuniones no ha trascendido nada. Mutismo absoluto también en el PSOE, que aunque reconoce reuniones al menos con Partido Popular y Pozo Blanco en Positivo, nada ha trascendido de las mismas. De todas formas, estamos ante la semana decisiva de unas negociaciones que están siendo de todo menos transparentes y en el que la lucha por la alcaldía parece que están centrando las estrategias de los tres principales partidos. Unos por considerarse la lista más votada, el PSOE, otros como el PP, en una posible alianza con Pozo Blanco en Positivo por tener mayor número de concejales y la otra, la de Pozo Blanco en Positivo, está tan solo una suposición para hacer cumplir su programa. Les mantendremos informados. Ser joven en la provincia de Córdoba y pretender encontrar un trabajo a ser posible estable es difícil, muy difícil, eso sí, algo más fácil que hace un año. El informe presentado por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo con datos de 2014 revela que el 49,8% de los jóvenes entre 16 y 19 años que busca empleo en la provincia de Córdoba está en paro. En el 2013 el mismo informe situaba la tasa de empleo juvenil en un 54,02%. Además, el 17,2% de los jóvenes desempleados, 3.601, lo están desde hace más de un año, una cifra muy elevada que sin embargo supone un 28,76% menos que en el 2013, cuando en Córdoba había más de 5.000 jóvenes sin trabajar. La tasa de paro en Córdoba se sitúa por encima de la media andaluza, que hace un año se situaba en el 53,34% y ahora en el 48,05%. El nivel formativo de los jóvenes cordobeses no se corresponde con la oferta de empleo en la provincia, donde la mayoría de los 138.795 contratos registrados el año pasado se concentraron en ocupaciones elementales, 70.543, y en el sector servicios de restauración, personales, protección y vendedores, 35.057. Así se realizaron 17.956 contratos a jóvenes sin estudios y casi 30.000 a jóvenes con estudios primarios. Solo 10.986 fueron para personas con formación universitaria. La explicación es que de todas las contrataciones, solo una minoría fueron para puestos de alta cualificación. 40 jóvenes ocuparon cargos de directores y gerentes y 5.781 empleos técnicos y profesionales científicos o intelectuales. Además, la precariedad sigue instalada en la provincia y el contrato indefinido es una especie en extinción. Así, del total de contratos formalizados en 2014, 135.923, es decir, un 97,9% fueron temporales, frente a 2.872 indefinidos, algo habitual en toda Andalucía. Con la llegada del verano y debido al incremento de las temperaturas, la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, como viene siendo habitual en esta estación, ha puesto en marcha su operativo especial de servicio, orientado a la prevención de incendios forestales como complemento del Plan Infoca. Según ha informado la Benemérita en una nota, en el dispositivo establecido participan fundamentalmente las unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona, cuyos miembros han sido formados específicamente en técnicas de investigación de incendios forestales, siendo apoyadas por las patrullas de seguridad ciudadana que se despliegan por la provincia de Córdoba. Con el dispositivo establecido, el Instituto Armado pretende reforzar las medidas preventivas, incrementar el número de patrullas en los lugares y horas del día consideradas de alto riesgo, así como en los términos municipales que disponen de una mayor masa forestal. Asimismo, ha previsto intensificar los controles e inspecciones a aquellas actividades de las que pudiera derivarse la producción de un incendio forestal. En este grupo de riesgos se engloban las acampadas libres, vertidos de residuos, circulación de vehículos por el medio natural y usos de fuegos para actividades agrícolas y apícolas, entre otros. La denominación de origen protegido a los pedroches finalizó la campaña 2014-2015 con 16.179 cerdos inspeccionados y con una cifra de sacrificio inferior a la anterior debido a que la última montanera tuvo menos bellota y por tanto los ganaderos optaron por no inscribir a sus animales. 13.486 fueron los cerdos sacrificados en la categoría de alimentación con bellota y hierba, lo que supone un descenso de unos 3.000 respecto a la campaña anterior. Según informa Diario Córdoba, el secretario general del marco regulador de los pedroches, Juan Luis Ortiz, ha asegurado que el objetivo de la denominación es mantener constante la calidad, sea como sea el año en cuanto a montanera se refiere. Por otra parte, se ha constatado un aumento de la categoría de cebo de campo, en la que prácticamente se alcanza los 2.000 cerdos sacrificados, el doble de lo previsto. Según Ortiz, esto se debe a que en la nueva norma de calidad se admiten hasta 100 animales por hectáreas para la categoría de cebo de campo, lo que supone en la práctica estar hablando de una explotación intensiva, que además es incompatible con la dehesa. Es por ello que muchos ganaderos se refugian en la denominación para diferenciar sus producciones, ya que en los pedroches hay una media de 12 animales por hectárea. En cuanto a la raza, el 87% de los cerdos sacrificados han sido 100% ibéricos, un porcentaje muy elevado que demuestra la apuesta por la máxima calidad. En los pedroches hay más de 300.000 hectáreas de dehesa y, según el secretario de la denominación, hay que producir lo que el territorio permite para diferenciarse en el mercado. Seguimos hablando de la dehesa, cooperativizar la actividad para defender la gestión del corcho en la zona norte de la provincia de Córdoba, el objetivo que se ha marcado COFOREST, una sociedad cooperativa con sede en Villaviciosa, dedicada a la elaboración de piñón entero y suministro de cáscara de piña. Según informa Diario Córdoba, se ha organizado una jornada informativa en la cooperativa olivarera Los Pedroches, en la que se va a presentar el proyecto y el modelo de gestión de esta iniciativa, que pretende dar más valor añadido a los agricultores que pertenezcan a su ámbito de acción. Desde ECOFOREST se ha señalado que su intención es diversificar la producción, ya que muchos socios tienen no solo masas de piñonero, sino de encinas y alcornoques, y se están dando los primeros pasos para cooperativizar la recogida. Como garantía del proyecto se menciona la trayectoria exitosa de ECOFOREST, que tiene 15 años de experiencia en un producto forestal como es la piña. El gerente de la entidad ha señalado que el corcho es un producto parecido al que ellos trabajan en el sentido de que tiene la misma problemática, que no está cooperativizado y funciona a base de intermediarios sin ninguna transformación. El objetivo sería formar una cooperativa e industrializarlo si fuera posible, dándole mayor valor añadido al producto. Nos quedamos en el campo para hablar ahora de aceite de oliva, que es ahora más oro líquido y es que si la cosecha es baja, como lo fue la campaña anterior, los precios suben, a veces suben por las nubes. El parte que da a conocer la Delegación de Agricultura de la Junta en Córdoba dice que el kilo de aceite de oliva virgen extra está a 3,55 euros, lo que supone un techo al menos en los últimos nueve años. Además, el ecológico ha alcanzado los 4,25 euros. Es una de las consecuencias del resultado de la última campaña de aceituna, que arrojó un saldo de 138.029 toneladas, una de las más bajas de los últimos tiempos para una provincia con una media de 200.000. Para encontrar precios como el que el aceite tiene esta semana hay que irse al año 2007, en que este producto costaba 4,19 euros en una campaña con 145.000 toneladas. No obstante, esto no siempre es así, ya que hace una década, en la campaña 2004-2005, Córdoba pesó 205.223 toneladas de aceituna y el precio llegó hasta los 4,18 euros en el aceite de menos de 0,7 grados. Sin embargo, en todos los años, con buenas cosechas, sí bajaron los precios. Así, en la 2003-2004 se llegó a las 274.453 toneladas y el aceite estuvo a 2,76. La media del precio del aceite de oliva virgen extra en lo que va de este año 2015 es de 327,82 euros, que supera con creces a la media de años como 2012, en que fue de 204,64. Exposiciones, talleres, concursos forman parte de la decimoprimera semana de turismo rural de Villanueva del Duque, que comienza hoy mismo con la entrega de las placas de identificación a las calles, rincones típicos y fachadas que participarán en los concursos. Hoy también se inaugura, a partir de las 20-30 horas, la exposición Más de una década de homenaje a nuestras tradiciones, en la plaza del Duque de Béjar. El Ayuntamiento, con la colaboración de la vecindad, ha preparado para el próximo domingo diversas actividades que se irán poniendo en marcha cada día, como las exposiciones de la Vía Verde de la Minería, de la Huerta, de artistas villaduqueños o de oficios antiguos de la mujer. También habrá talleres de elaboración de pan, chorizo, de telares o de baldosas, unidas a la poesía de Alejandro López Andrada. La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho pública sus predicciones trimestrales, que basándose en datos recogidos en mayo, prevén para el cuadrante suroeste un 40% de posibilidades de que las temperaturas sean superiores a la normal, frente a un 35% de que sean similares y un 25% de que sean inferiores. En general, esto se concretaría en una ligera probabilidad de que la temperatura alcance valores superiores a los normales en la España peninsular. Sin embargo, y pese a las altas temperaturas totalmente veraniegas de la pasada semana, conforme avancen los próximos días, las predicciones vendrán a contradecir por ahora el pronóstico trimestral, ya que por fin se prevé que las máximas y las mínimas se moderen. Incluso de confirmarse la citada predicción, el paso de un frente bajará a las máximas el fin de semana una decena de grados. Así, en Pozo Blanco se prevé para el viernes, sábado y domingo una máxima de 23-24 grados y una mínima de 11-12, cuando este fin de semana hemos superado los 35 grados de máxima. Para el martes y el jueves, las posibilidades de precipitación son del 50 y del 60% respectivamente. El pasado viernes, 5 de junio, tuvo lugar en Pozo Blanco la segunda marcha solidaria Cofrade, con motivo del Día Mundial de la Caridad bajo el lema de Tetoca, organizada por la Agrupación de Cofradía y Hermandades de Semana Santa. La idea era la recogida de leche, aceite, azúcar, conservas de pescado, conservas vegetales, pañales y productos de aseo personal para las personas necesitadas de la localidad. La marcha se inició a las 19 horas en el Parque San Juan Bosco, donde hubo una exhibición de zumba y se inició el recorrido de la marcha por las calles San Gregorio, Avenida del Silo y Boulevard de la Avenida Villanueva de Córdoba. La otra marcha se iniciaba en San Bartolomé, de donde continuó hasta la parroquia de San Sebastián, hacia los Salesianos y Avenida Villanueva de Córdoba. De ahí, las dos marchas juntas siguieron, acompañadas de las charangas, las calles Mayor, Real, Jesús, Plaza de la Iglesia, para finalizar en Cáritas. Pozo Blanco, una vez más, se mostró solidario. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha arrestado e imputado al que fue delegado de Empleo Antonio Fernández Ramírez, según informa ABC Córdoba, que cita como fuente a Vox Populi. Se trataría de la tercera investigación en la que se ve implicado el que fuera alcalde de Populi. Los próximos 18 y 19 de junio se celebrará la séptima edición de la Escuela de Jueces de Ganado Caprino Lechero, organizada por la Federación Andaluza de Asociaciones de Caprino de Raza Pura Cabra Andalucía, con la colaboración de COVAP y CONFITO. La presente edición oferta un máximo de 40 plazas para ganaderos y técnicos del sector. La formación correrá a cargo de Manuel Sánchez Rodríguez, profesor titular de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Ayer, domingo 7 de junio, tuvo lugar en Pozo Blanco la 19ª edición de la Marcha en Bicicleta Día Mundial del Medio Ambiente. En esta ocasión rindió un sentido homenaje a quien fuera su alma mater durante todos estos años, Arturo Casáis Olmo, recientemente fallecido. Un buen nutrido grupo de aficionados a la bicicleta de todas las edades y condiciones físicas se dieron cita a las 12 de la mañana junto al Reloj Solar. Antes del comienzo de la carrera por parte de la organización, María Angélica García Arevalo leía un emotivo comunicado recordando al recientemente fallecido Arturo Casáis, organizador incansable de esta marcha a lo largo de los años. Arturo, estamos aquí como tus amigos para, con tristeza y paradójicamente, con alegría, rendirte públicamente un homenaje. De ti nos enriquecimos todos, por eso ahora, al no encontrarte en nuestro mundo, nos entristecemos tanto. En el tiempo que hemos compartido contigo, has sido un referente humano e intelectual. Entre tus muchos dones poseías el difícil don de la verdadera amistad, la cercanía de trato. Sentimos tu pérdida como la de un verdadero amigo que uno logra en la vida y de cuya existencia te parece imposible prescindir. Pertenecías a esa raza de personalidades verdaderas y auténticas en el sentido más profundo de la palabra. Tu recuerdo alienta nuestro tiempo, aunque el tuyo se nos ha escapado. ¡Vamos a ponernos a andar! ¡Gracias! Después se inició un recorrido de algo más de 5 kilómetros por el casco urbano de Pozo Blanco, que terminó junto al Hospital Comarcal, donde hubo refrescos y bocadillos para todos. Al finalizar entrevistábamos a María Angélica García Arevalo, de la organización. Sí, yo creo que se ha notado que era también el homenaje hacia Arturo, tan querido por todos y ha habido más afluencia que otros años, sí. Sí, mucho sentimiento y muchas emociones, la verdad que sí, que es un rato difícil y a la vez emocionante. Sí, sí, sí. La verdad que siempre, en las 19 ediciones que hemos tenido, nunca ha habido ni una caída, ni un incidente que reseñar. Todo bien, muchos niños, muchos padres, un ambiente muy bonito, la verdad. Y tampoco ha hecho demasiado calor, así que todo estupendo. Sí, al principio, cuando se empezó con esta marcha, el motivo era que teníamos un poco la espada de Damocles, de que esto pudiera ser aquí, se pudiera hacer el cementerio de los residuos. Cuando ya esa preocupación se nos vino abajo, pues tenía como un poco menos razón de ser y se acabó por el año pasado no hacerse. Pero la verdad que en memoria de Arturo y en memoria de los muchos años y del ambiente tan bueno que se vive, si pudiéramos continuarlo, nos gustaría. Y además que si se vence un poquito la pereza y el hecho de ser un domingo que uno se queda un poco apoltronado en la casa, al final se alegra uno porque es un ambiente muy familiar, muy agradable, muy festivo, es un día muy bonito. A lo largo de esta semana les ofreceremos un amplio reportaje de esta decimonovena marcha en bicicleta. Para mañana se espera cielo con intervalos de nubes medias y altas, nubosidad de evolución diurna sin descarte, archubascos dispersos y ocasionales en las sierras. Temperaturas sin cambio, viento flojo, variables con predominio de la componente sur. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Las espadas siguen en alto para formar gobierno en puzo blanco. La mitad de los cordobeses entre 16 y 19 años se encuentra en paro. Casi 13.500 cerdos sacrificados con la máxima calidad en la denominación de origen de los perroches. La decimonovena marcha en bicicleta homenajeó a su fundador Arturo Casáis. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Les vamos a dejar con un pequeño montaje de algunas de las imágenes que nos dejó en la tarde de ayer la procesión del Corpus Christi en Pozo Blanco. La última de las procesiones, de las tres procesiones en las que tradicionalmente participan los niños y niñas de la primera comunión de ese mismo año. Que la disfruten. Nos vemos mañana. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!